En la cadena SER, hoy por hoy, con Pepa Bueno. ¿Hay para Österreich dos posibilidades? Norbert Hofer es presidente. Se llama Norbert Hofer, es el candidato de la ultraderecha austríaca a la presidencia del país y hoy podría convertirse en jefe de Estado por seis años, si el voto por correo confirma la victoria justadísima que obtuvo este domingo en las urnas. 900.000 austríacos han votado por correo, un 14% del censo total mucho, y van a decantar esta segunda vuelta de las presidenciales, que Hofer se disputa con el candidato de los Verdes, Van der Beelen, un intelectual de izquierdas de 72 años. Y a las 8 y 10, las 7 y 10 en Canarias, saludamos a Paul Smith. Muy buenos días. Buenos días. Hablamos con el secretario general de la Asociación Austríaca para la Política Europea, un think tank de análisis sobre la relación entre Austria y el resto de la Unión. Los austríacos que han votado por correo van a ser al final árbitros de un país partido por la mitad, ¿no? Es un empate técnico lo que tenemos desde ayer y estamos todos esperando lo que dicen los votos por correo que quedan por contar. ¿Cómo ha llegado un partido de extrema derecha a las puertas de la presidencia de Austria? Bueno, yo creo que hay dos tendencias claras que vemos. Por un lado, pues la extrema derecha y el populismo que está ganando terreno. Un partido que no está a favor de seguir integrando a nivel europeo, quiere renacionalizar competencias, tiene este concepto del estado de nación muy pronunciado. Eso por un lado y por el otro lado, los partidos tradicionales que están perdiendo terreno, que hace una semana como consecuencia de la primera vuelta de las elecciones, pues el Partido Socialdemócrata ha dimitido el canciller del Partido Socialdemócrata, entonces ha habido un cambio muy grande en el gobierno. Entonces hay mucha dinámica, hay mucho movimiento. Es un voto de protesta. La gente está decepcionada, enfadada. Ve una falta de control del gobierno en el tema de refugiados, en el tema de migración, que ha golpeado a Austria de una manera muy fuerte. Como usted bien sabe, el año pasado ha pasado más que un millón de personas por Austria y se han quedado en 2015 90.000 refugiados. Entonces es un reto integrar a toda esa gente y eso crea mucha inseguridad y mucho miedo también. Y ese es el voto que se ha llevado a la extrema derecha. ¿Qué consecuencias tendría su victoria si finalmente, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, un país europeo tiene una jefatura de Estado de esta ideología? Los que de verdad gobiernan es el gobierno, es el órgano ejecutivo el que toma las decisiones todos los días. La figura del presidente es una figura representativa. Pero tiene, por ejemplo, más poderes que en España, ¿no? La jefatura del Estado, si se quiere ejercer ahí. Tiene más poderes, pero tradicionalmente no se ha usado. Se espera que si tengamos finalmente un presidente de la derecha, populista, pues él tampoco va a usar todos los poderes que va a tener a su mano. Va a intentar demostrar que es un presidente normal y corriente para estabilizar un poco la situación. Eso es lo que esperan los analistas. Pero claro está que también a nivel europeo es un cambio, porque sería la primera vez que un personaje de un partido así llega a ser presidente. Entonces, de allí la atención internacional y europea aquí a ver lo que pasa aquí en Aux. Si Hofer llega a ser jefe del Estado, ¿no hará uso de ese poder que le confiere la Constitución por convicción o porque tiene unas elecciones generales a la vuelta de la esquina? Por las dos cosas. ¿Y no pondrá en riesgo la pertenencia a la Unión Europea? No, no. Es una derecha más moderada. No se puede comparar tanto con gente como Le Pen o Bilders en los Países Bajos. Son muy críticos con la integración europea, pero no es que quieran salir de inmediato, no es que quieran destruir al euro o a la integración europea. Eso no es el caso. Paul Smith, gracias por atender a la cadena SER. Un saludo, buenos días. Buenos días desde Viena y hasta pronto.